Esta es la historia completa de La Diabla, Mayra Salazar. Dora de la Corte de Guayas, Mayra Salazar. Entre Mayra Salazar... Ex-relacionista pública de la Corte Provincial del Guayas. Mayra Salazar tenía una estrecha relación con el mundo criminal, concluye fiscalía. La relacionista pública del crimen organizado. Para mí es muy gratificante saber que el paso a paso que ha dado día a día, el día de hoy se vea reflejado en este premio. Aunque a veces les haga la vida de cuadritos, como muchas veces me dicen. Desde rituales de santería, manejo de citas con damas de compañía, liderazgo de campañas de imagen, establecimientos de troll center, hackeo de medios de comunicación digitales, vínculos con hijos del chab*** man, laptop, sobornos millonarios a jueces, hasta entablar una relación sentimental con uno de los n*** más peligrosos de Latinoamérica, Leandro Norero. ¿Cómo fue que desde las relaciones públicas y la comunicación logró manejar los hilos de la principal estructura criminal implicada en los casos purga y metástasis? ¿Y quién es la figura oculta entre las sombras citada por la diabla y que cambiaría todo el rumbo del mayor escándalo de corrupción registrado en Ecuador? El n*** Leandro Norero llevaba cinco meses en la cárcel de Latacunga tras su detención en mayo de 2022. Horas antes, había escrito a Mayra Salazar. Su pareja le revelaba que ya no se sentía seguro en el recinto penitenciario. Sin embargo, no tenía miedo porque sabía exactamente lo que tenía que hacer, pues había descubierto quién iba tras su cabeza. En ese momento, se desataba un nuevo enfrentamiento en esa cárcel y uno de los presos, un tipo de entera confianza de Norero, parte de su círculo más cercano, llegaba agitado a la celda de mediana seguridad del campo, alertándole sobre una pelea en la zona de máxima seguridad. El patrón acudió inmediatamente mientras su ayudante le explicaba lo sucedido, cuando finalmente llegó al lugar de la supuesta pelea, abriéndose paso alrededor de los presos, levantando la voz para imponer orden. Fue en ese momento cuando el estruendo de las puertas cerrándose invadió todo el lugar. Extrañado, Norero miraba hacia todas las direcciones. Cuando le aventaron un teléfono, tenía que responder a esa llamada. Durante los segundos en los que duró la conversación, el semblante del naco cambió hasta que su rostro se tornó inexpresivo. Pocos presos entendían el hilo de la conversa, solo reconocían un nombre, uno que Norero iba repitiendo algunas veces ya. Pipo. De entre la multitud, uno de los presos se acercaba sigilosamente por las espaldas de Norero, con un amate alto calibre. Segundos después de finalizada la llamada, el patrón giró bruscamente y entendiendo que todos lo habían traicionado, miró fijamente a su ejecutor, como desafiando a la misma muerte. Cuando el estruendo de una detonación retumbó en los muros de la cárcel de máxima seguridad de la tacunga, Leandro Norero, el patrón, había sido as***ado en medio de la ausencia de los guías penitenciarios. Su pareja, Mayra Salazar, se enteraría días después, aunque la noticia quizá no la perturbaría demasiado, pues en cierto modo la partida de Norero no iba a cambiar su estilo de vida. Sin embargo, ese suceso sería el inicio de su caída. Pero, ¿quién es Mayra Salazar? Probablemente una de las relacionistas públicas de más renombre en el puerto principal. Mayra empezó en el mundo de la comunicación a los 21, poco después de obtener su título del Instituto Tecnológico Universitario de Estudios de Televisión, conocido como ITB. Allí, se graduó como tecnóloga en comunicación para TV, con mención en Relaciones Públicas y Protocolo en 2009. A partir de ahí, acumularía experiencia en revistas como Vistazo y posteriormente como RP en TC Televisión, en donde se consolidaría como La Mamá de los Pollitos, según afirmaba en ese entonces el presentador Diego Arcos. En 2016, incluso se volvería docente del ITB. Y además, a finales de 2017, llegaría a constituir una empresa llamada Más Producciones. Tras enrolarse en la Universidad de Guayaquil, obtuvo la licenciatura en comunicación en 2018, año en el que celebraría su cumpleaños número 30. Aquí una foto suya celebrando por todo lo alto, allá por septiembre de 2018. Y acá otra foto suya, un tanto más actual, procedente del día de su detención a finales de 2023, con 35 años cumplidos. Este post de Instagram marcaría un antes y un después en la vida de Mayra para los próximos cinco años. Un cambio radical que dejaba atrás las fotografías con actores y actrices de la TV, personajes de la farándula nacional, los sets de TV, el acceso total a conciertos, las fiestas de gala, ser portada de la prensa rosa y, en definitiva, dejaba atrás su faceta de la dura de los famosos, de representante de jóvenes talentos y su anhelo de ser conductora de noticiero, para incursionar en un sector en el que quizá no tenía demasiada experiencia, pero sí los suficientes contactos, la política y el sector público. Se desconoce en qué momento y circunstancias de la vida de Mayra Salazar aparece la figura de Leandro Norero, un c***o cuyos vínculos con el c***o mexicano, jali***a generación, lo puso en la mira de la policía. Y es que mientras Mayra empezaba una prometedora carrera en TC, canal que había sido incautado por el gobierno de Rafael Correa, allá por 2012, Norero, en cambio, era procesado por robo agravado. Y cuando la relacionista se graduaba de la Universidad de Guayaquil, el patrón volvía a ser procesado, esta vez por tráfico de drogas. No obstante, no fue suficiente para llevarlo a la cárcel. Así que desde las sombras, el ex integrante de Los Nietas, habría fundado su propia agrupación, Los Chon***ers. Y desde 2018, manejó sin problema sus negocios con el narco, al punto de acumular propiedades y varios millones, hasta el día de su detención, cuatro años después. Es justamente en ese lapso de tiempo cuando ambas figuras empezaron sus primeros intercambios de mensajes. Quizá unos meses antes o unos meses después de la llegada de Mayra Salazar a la Asamblea Nacional, en noviembre de 2019, bajo el cargo de Servidor Legislativo de Rango 14. El salario mensual que empezó a recibir fue de 2.308 dólares, un valor que percibiría los dos años que se mantuvo en ese cargo. Se desconoce cuál fue la palanca que le permitió llegar hasta el Legislativo, pero dada sus conexiones, esa persona estaba ligada tanto a la televisión, la farándula y la política. Salazar se acopló rápidamente a la dinámica del Legislativo, replicando el mismo éxito que logró en TC Televisión, codeándose con los actores políticos más relevantes, aprendiendo de ellos y asimilando fácilmente cuáles eran las conductas que debía adoptar, para seguir escalando en el aparato estatal. En su paso por la Asamblea, fue parte del equipo de Cristina Reyes, en ese entonces representante del Partido Social Cristiano entre 2020 y 2021, y luego también trabajó con ella en el Parlamento Andino entre enero y abril de 2023. La comunicación liderada por Salazar no solamente sería en redes, también habría involucrado materiales de propaganda o incluso la realización de producciones audiovisuales, logística, en las que figuraban instituciones, como la Fundación Renova, en la que destacó como presidenta. El talento de Salazar para la comunicación política se volvió imprescindible para algunas figuras, que necesitaban campañas de imagen para visibilizar su trabajo, principalmente a través de las redes sociales, y de esa forma potenciar o resaltar esos perfiles para futuros cargos de elección popular, ya sea para la misma Asamblea u otra institución estatal. Para este momento, es más que probable que Mayra empezaría a formar sus primeras granjas de perfiles en redes sociales, también llamadas Troll Centers, con el propósito de manipular la realidad a favor o en contra de una determinada figura política. Quizá una de las pioneras en masificarlo durante el periodo de la pandemia de la COVID-19. Justamente en este periodo, Salazar habría entablado una suerte de amistad con Daniel Salcedo, figura controversial ligada a escándalos de corrupción en hospitales durante la pandemia de la COVID-19, quien tendrá su propio episodio en el futuro. En enero de ese año, Salcedo compró la mitad del paquete accionario de Más Producciones, empresa que Salazar cofundó y que fue registrada en la superintendencia de compañías oficialmente en 2018. Salazar y Salcedo fueron los dos únicos accionistas de la empresa durante tres meses, hasta que en marzo, Salazar decidió vender sus acciones. Pese a ello, ella gerenció la empresa según información publicada por la propia relacionista hasta octubre de 2023. Ambos frecuentaban las mismas amistades y estaban envueltos en el mundo de la farándula guayaquileña, según se exhibe en sus redes sociales. Por lo que existe la hipótesis de que ambos se conocían incluso antes de la llegada de Salazar a la Asamblea Nacional. Lo cierto es que la influencia de Salcedo sobre la comunicadora fue notable, y aquella manera en la que Daniel hacía negocios, empezó a cautivarla. En un punto, ella concluyó que era lo suficientemente capaz para incursionar en aquellos senderos pedrosos por los que iba Salcedo, guiada por sus desenfrenados deseos de obtener cada vez más dinero, de forma rápida y efectiva, tal y como tantos otros estaban haciendo en ese momento de la historia. El paso de Salazar por la Asamblea se prolongó hasta 2021. En su último año en el legislativo, se habría vuelto una de las aliadas de Pablo Muentes, asambleísta del Partido Social Cristiano de aquel periodo y otro de los implicados del caso Purga. Si quieres saber quién es él y por qué es clave en este caso, puedes ver el video completo en esta tarjeta. Entre Muentes y Salazar se estableció una relación de respeto, citando al propio Muentes, Mayra estuvo a su lado en los momentos más complejos de su vida, razón por la que le guardaba profunda estima. Inclusive, le había mencionado a Salazar que si llegaba a necesitar ayuda, él estaría presto para tenderle una mano antes que cualquier otra persona. El vínculo profesional entre ambos colocaba a Mayra como la principal encargada de manejar las redes e imagen de Muentes. Para dicho propósito, habría usado sus Troys Center para generar comentarios positivos a favor del asambleísta, ante las críticas de otros legisladores o, en algunos casos, de la misma ciudadanía. Prácticamente, se trataba de una acción defensiva en redes sociales, para evitar que la imagen del legislador se desprestigiara, algo que sería muy valorado por Pablo Muentes, alguien con conexiones e influencias en el Consejo de la Judicatura del Guayas, y que para ese entonces había entablado vínculos con Fabiola Gallardo, quien sería la futura presidenta de dicha institución. Una vez que Salazar se percató que sus días en la Asamblea Nacional estaban por llegar a su fin, tenía que actuar rápido. Ella se había acostumbrado a un estilo de vida que no estaba dispuesta a abandonar, así que la funcionaria, finalmente, habría hecho esa llamada para empezar a trazar una nueva ruta en el sector público. Aunque en 2022, Mayra se quedó al margen de las instituciones del estado, aprovechó para continuar con sus estudios de cuarto nivel en la Universidad Ecotec. Allí, se graduó de magíster en comunicación estratégica, y paralelamente, logró mantener sus vínculos con funcionarios políticos de izquierda o derecha. Nadie manejaba la comunicación como ella, volviéndose imprescindible para algunos. En esa lista, figuraba el nombre de Fabiola Gallardo, una funcionaria que se había consolidado en la Corte Provincial del Guayas desde el 2021, muy cercana a Pablo Muentes. Ella aspiraba a llegar al cargo más alto entre sus pares, buscaba la presidencia de la corte, y para ello, sabía que necesitaría un aparato comunicacional efectivo. Fue bajo esas circunstancias que conocería a Mayra Salazar, quien no solamente se hizo cargo de su campaña de imagen, Mayra se encargaba de todo, repartir regalos, souvenirs, lo que sea, con tal de asegurar los votos que Gallardo necesitaba. Finalmente, en enero de 2022, Fabiola Gallardo era designada como nueva presidenta de la Corte Provincial del Guayas, y una nueva alianza se forjaba. Para 2023, Salazar regresaba al sector público en calidad de asesora de Cristina Reyes, quien en ese entonces era una de las representantes en el Parlamento Andino. Ambas se conocían mutuamente, y es bastante complejo precisar si la influencia de Muentes tuvo algo que ver en su contratación. Según las investigaciones, Muentes pagaba alrededor de 2.500 dólares por el manejo de la comunicación que lideraba Salazar, sin incluir el salario que percibía como asesora de Cristina Reyes. Con el paso de las semanas, Mayra empezó a dividir su tiempo para otras actividades. De un momento al otro, empezó a aparecer en el Consejo de la Judicatura del Guayas. Inicialmente, la funcionaria solo colaboraba de manera esporádica para atender a los periodistas por si necesitaban una entrevista. Todo esto mientras todavía estaba enrolada en el Parlamento Andino. Lo cierto es que llevaba varios meses acoplándose a dicha institución. No era casualidad, pues todo da a indicar que su llegada a la Corte estuvo orquestrada por Pablo Muentes. Fue así como una mañana llegaba un aviso desde el Consejo de la Judicatura de Quito. Mayra Salazar ocuparía el cargo de analista provincial de comunicación en el Consejo de la Judicatura del Guayas. Su misión sería desarrollar las siguientes acciones, mismas que son el detonante del caso Purga y Metastas. Mayra concertando citas entre jueces y da compañía. En el esquema de corrupción liderado por Leandro Norero, Mayra debía comprar la conciencia de algunos jueces de la corte. Para ello, Salazar se encargaba de conseguir a otras mujeres para ofrecer servicios de compañía por valores que iban desde los 700 dólares. En la lista que manejaba la comunicadora, incluso destacaban talentos de TV. A través de las féminas, ella conseguía el dictamen que quería de los jueces involucrados en casos que afectaban directa o indirectamente a las operaciones de El Patrón. Desde liberar a sus sitios hasta favorecer a familiares y allegados todo tipo de dictámenes favorables. Mayra y la Santería. La amistad y cercanía entre Mayra Salazar y Fabiola Gallardo se evidencia no solo en los chats revelados por Fiscalía, sino también en los viajes que compartían como parte de las funciones oficiales de Gallardo. Uno de esos viajes tuvo como destino Cuba para realizar un ritual de protección con tres días de duración. Todo costeado por la presidenta de la corte. El propósito, un ritual de santería ligado a la religión ruba. Una combinación de creencias y prácticas religiosas originarias de África Occidental y difundidas en el país caribeño durante la época de la Habitud. El ritual tenía la intención de purificar y fortalecer las energías, obtener protección y orientación espiritual. Sin embargo, expertas en el tema como Soraya Guerrero revelarían que el ritual en cuestión habría sido una estafa. Según explicó, les cobraron por embarrarlas con sangre de toro o enterrar cosas en un cementerio, argumentando que en la religión yotuba eso es mentira. Así que concluyó que el ritual fue una estafa. Mayra, ¿una hacker peligrosa? El 23 de noviembre de 2023, a menos de un mes de ser arrestada, Mayra Salazar le solicitaba a su pareja oficial tras la muerte de Norero, Cristian Barberán, que hable con un hacker para que vulnere el portal periodístico Plan B y Primicias. Salazar envía un enlace que dirige a un PDF del informe de fiscalización del caso Encuentro a León de Troya. Se trataba de una de las investigaciones que escarban una presunta organización criminal, conformada por funcionarios públicos y particulares, para interferir en las instituciones públicas como Senel, Ban Ecuador y el Servicio Nacional de Aduanas. En este caso, está involucrado Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lazo. Vulnerar dichas páginas fue algo que Barberán no logró ejecutar, pues según explicó en sus chats, las mismas eran monitoreadas por la CIA, al igual que las páginas web administradas por Fernando Villavicencio y Cristian Zurita. Mayra, el abado y la muerte de la polilla. Gran parte de las conversaciones de Mayra Salazar suceden con un hombre identificado como Carlos Grijalva. En las comunicaciones, Salazar muestra su codicia. La mujer quiere dinero a toda costa. En septiembre de 2023, Grijalva le escribe a Salazar y le aconseja que deje del dinero. Sin embargo, elude la recomendación decidida a obtener más réditos económicos. Recientemente, había adquirido una mansión y debía pagarla de alguna manera, ya sea por la vía legal o ilegal. En uno de esos intercambios, hablan del influencer asignado conocido como La Polilla. Esos chats datan del 12 de octubre de 2023. Según Grijalva, el influencer fue asignado por la vía. Aunque esto es inverificable. Por ahora, para zanjar el tema, Salazar simplemente dijo que los m***** a ella no le interesaban. Solo, y cito, los vivos a los que puede sacarles plata. Mayra y los hijos del ch***** man. En una de las pericias de extracción de audio, video y material digital del celular de Mayra Salazar, la mujer conversa vía WhatsApp con un contacto llamado Yoa, del que la Fiscalía no ha dado mayor información. En el diálogo, Salazar cuenta que necesita ganar dinero y que los criminales no comparten. Decidida a incursionar netamente en el traslado de al c*****, presumiría de tener un contacto directo hacia los hijos del famoso n*****. En el chat, Salazar y Yoa hablan sobre la logística, discuten sobre aviones y sobre el alcance de sus contactos. Las operaciones de traslado de la sustancia vía aérea y demás gastos operativos llegaban a una cifra de un millón y medio de dólares. Tras ser detenida, ninguno de los aliados de Mayra Salazar salieron en su defensa. Algunos como Gallardo incluso negaron tener vínculos cercanos cuando esto era totalmente falso. Pues terminarían involucrados indirectamente en el caso. Sin embargo, fue cuestión de dos meses y medio para que Muentes y Gallardo también cayeran, dejando a toda una organización criminal expuesta. Salazar, actualmente en la cárcel de Mujeres de Chillogallo, un pequeño centro de privación de libertad ubicado en el sur de Quito, declaró tener un 55% de discapacidad social. A pesar de esta afirmación, no pudo presentar ningún documento oficial que acreditar a su condición al momento de su arresto. Esta discapacidad se caracteriza, según expertos, por síntomas como el aislamiento, la reducción significativa de las interacciones sociales y la tendencia a evitar el contacto con amigos. Algo que se aleja completamente de su personalidad. Quizá un último intento de viveza criolla para liberarse de lo que le espera. Por ahora, Mayra Salazar, a quien sus colegas en el ámbito de la comunicación y la publicidad la describían como una persona extrovertida, dinámica y con una notable habilidad para las relaciones sociales, hoy en día debería encarar la realidad y decidir si dejar en evidencia toda la trama de condición oculta en las sombras o mantenerse en silencio a la espera de que alguien, tal y como ella hizo en el pasado, logre generar un dictamen judicial a su favor. Dentro de las tinieblas del caso, la figura de un enigmático personaje que fingió su mente sea la clave para llegar a un nuevo eslabón. Wilmer Chavarría Barre, conocido como Antias Pipo o Tuerto, el máximo cabecilla de los lujos, banda criminal que intenta hacerse del control del mundo del lujo ecuatoriano a través de la violencia. El hombre que as***nó a Leandro Norero y que después fingió su propia muerte. Un sujeto que aparentemente sería más pel***oso que el propio patrón. Historia que abordaremos en el siguiente episodio. Al final de esta compleja trama de traición y corrupción alrededor de Mayra Salazar, resuena la pregunta, ¿la relacionista logrará reivindicarse diciendo la verdad o aceptará su nueva realidad en la cárcel?